Y el partido sin esperar a la metrópolis a triunfar Ni un paso atrás sin demorar El éxito lo espera en la gran ciudad Y el partido no hay vuelta atrás Un sueño fijo con el cerebro va a triunfar Lo logrará fe y esperanza está dispuesto a luchar Está marcado ese sueño Atrapará ¡Claro que sí! ¡Cómo no! ¡Eh! Porque siempre hay un sol por encima de las nubes Porque atrás del ocaso vuelve al amanecer Cuando pasa la lluvia cantan lor y señores Los astros lo anuncian de que debe crecer Y atrapar ese sueño por el que ha trabajado Atraparlo bien fuerte y no dejarlo escapar Al mirarse al espejo hoy sonríe orgulloso Grita los cuatro vientos que se hizo realidad Y el partido sin esperar a la metrópolis a triunfar Y el partido no hay vuelta atrás Y el partido no hay vuelta atrás Un sueño fijo con el cerebro va a triunfar Lo logrará fe y esperanza está dispuesto a luchar Está marcado ese sueño atrapará Hoy quiero agradecer a este pueblo mil gracias Gracias a los amigos, gracias al carnaval Sesenta y cinco años donde dejé mi vida Con triunfos, fracasos, como quise vivir Y si un día la muerte va y golpea mi puerta La espera de tranquilo fue mi vicio cumplir Y entre nubes de plata junto con mis tambores Partiremos bailando envuelto en candomé Es muy lejos de aquí Y el partido sin esperar a la metrópolis a triunfar Y va a ganar un paso atrás sin demorar El equipo no espera en la ciudad Y el partido no hay vuelta atrás Un sueño fijo con el cerebro va a triunfar Lo logrará fe y esperanza está dispuesto a luchar Está marcado ese sueño atrapará Está marcado ese sueño atrapará ¡Gracias!